de la zona 22, zona militar, documento en el cual se dieron las instrucciones para los militares involucrados en este hecho la noche del 30 de junio del 2014, de modo que se solicitó la creación de una nueva comisión indagatoria con especialistas independientes, interrogar a los mandos militares en un fuero civil, la reparación del daño, así como realizar un nuevo ejercicio de acción penal por la totalidad de las víctimas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!